3, 2, 2, 1... ¡Cállate! ¡Quince, chupitos! ¡Cambios! ¡Para malísimo, para malísimo! Y dice Se siente caliente La domenica, próxima domenica de gata A tú y tú y te deseamos formar como el tronco Como el small, como el séfono Y dice como el bolso Como el día Y habla como se siente Y yo me voy haciendo cala Cuando yo llamo Como el día ¿Cómo te dice? ¡Ay, con la mezcla! ¡Chique, chique, chique! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Cinito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Suena, suena la música y lo que yo quiera ¡Vamos! 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 . 26 26 25 27 25 25 25 25 ¡Vamos! Uno, uno, la copa, eh Demasiado, camina Cuatro, tres, uno, la copa, eh No viene más, cheque, 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 cheque Cheque, 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 como eh Dame una vuelta y la otra, voy a ver Cheque, cheque, porqué, cheque, cheque Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque como hacer los subyos la suma de cosas que no da mucha pero para que va que se pone malosada el número de cosas que la suma de cosas se quita hasta cuando descarga terremoto 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 la de suerte pues va bien tocando la de suerte uno baila dos todo parabera mucho pal管 de unanflop becky 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 sac atomic poldo como hacer los subyos dos sao elan Expecto unless cuando descarga ya no viera a que la pura de esta juntos a lo intento a la pregadera a que va la leva a la vercera que va la pega echaros, soparas la larga pa' a car tan pa' a car a que va la vuelta echaros, soparas la larga pa' a car con viví con el puy cuando el roche puy delirio con traición de la revista chupo seguimos a los bebés por donde la huelga su padre va a pagando si me para la joven el plazón ¡Suscríbete al canal!